Bueno, pues como se suele decir, año nuevo, vida nueva. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo quería felicitaros el año a todos, ¿vale? Espero que hayáis pasado unas fiestas geniales, con familiares, amigos y demás. Y todas esas cositas que se suelen decir, pues, en estos tiempos, que la verdad es que luego lo de feliz año nuevo nos lo están diciendo hasta el marzo. Voy a grabar este vídeo un poquito para, pues, hablaros de todas las novedades que va a haber durante este año en el canal, ¿vale? Cosas que va a haber nuevas, cosas que se van a ir y demás. Lo primero de todo, quiero hablaros del Adventure Journal. Después de darle muchas vueltas, ¿vale? De pensar muchísimo, he decidido que lo voy a dejar. Voy a dejar por el hecho de que apenas hay participación y, siendo sinceros, lo del Adventure Journal tiene su trabajo. Porque, por una parte, está el hecho de pensar el tema que se va a hacer, crear la página, grabarlo y editar ese vídeo para luego subirlo. Entonces, todo ese trabajo después no se ve reflejado a la hora de participación de la gente, ¿vale? Y es un poco bajón. Que, la verdad, es totalmente entendible. Porque, siendo sinceros, el que se dedique profesionalmente a este mundillo, pues, oye, tiene una suerte inmensa que ya quisiese yo el dedicarme al 100% a esto y que fuese mi trabajo. Pero, para el resto de mortales, que tenemos otros trabajos y otras cosas, pues, es simplemente un hobby. Entonces, no tenemos tiempo material para poder hacerlo. Y, de verdad, que lo hago con toda la ilusión del mundo y demás. Pero luego veo la gente que participa, que son súper poquitos, y me da la depresión. Total. Me he parado a pensar muchas veces en que quizás la cosa funcionara mejor si hubiese algún aliciente a la hora de hacerlo, ¿no? Como cuando tú tienes un sponsor que te da, digamos, un material por haber hecho tú esto, ¿vale? O sea, a ver si me explico. Ya no para mí, porque para mí lo puedo hacer con mis cosas y tan feliz. Sino como una recompensa a las personas que lo han hecho, ¿vale? Como decir, mira, has participado en esto, al final se va a hacer un sorteo, y el ganador va a tener esto. O a través de una encuesta, o a través de lo que sea, ¿vale? Pero tener ahí como una recompensa que te anime, de alguna manera, a hacerlo. Yo, mi canal es muy pequeño y tampoco tengo una comunidad muy grande en Instagram. Y yo entiendo que no voy a ir con mi cara bonita a decirle a cualquier tienda, oye, mira, quiero que me sponsorices esto, quiero que me des material. Para hacer esto, porque sí. Es que no me veo yo ni con fuerzas para hacer eso. O sea, no me veo yo en la capacidad de decir, oye, dame esto. Así que con todo el dolor de mi corazón he decidido, por el momento, dejar Adventure Journal. Eso no significa que en un futuro no vuelva yo a ello. ¿Quién sabe? Lo que tampoco significa es que vaya a dejar ese libro tal cual está, ¿vale? Si recordáis, yo lo estuve haciendo en este, ¿vale? Hay cuatro páginitas, que son las páginas de, pues, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Yo voy a seguir haciéndolo. O sea, cada mes. Para mí esto va a seguir funcionando. Yo me pondré mi propio tema. Ya no sé si yo, o preguntar por algo, hacer encuestas por Instagram para que me digáis varias cosillas. El caso es que yo voy a seguir con él y lo vais a seguir viendo porque lo voy a grabar y demás. Pero ya sí, de forma oficial, oficial, el Adventure Journal, pues, eso, esta aventura, nunca mejor dicho, llega a su fin. Como novedad, este año he decidido ya, por fin, además estoy súper convencida de que voy a hacerlo, que voy a tener mi propio Young Journal. O sea, un Young Journal en condiciones. Documentar cosas geniales que me vayan pasando y con su crónica y su... Y su todo. El año pasado ya intenté hacerlo, la verdad es que estaba súper convencida también de que lo iba a hacer. Y al final fueron pasando los meses y eso no salió, pero vamos, para nada. Pero este año sí que he decidido hacerlo y estoy todo convencida. Además ya he ido cogiendo cosas y demás, viendo cómo voy a imprimir las fotos y todo. Y os lo voy a ir grabando, ¿vale? O sea, os voy a ir grabando lo que vaya haciendo. Me gusta a mí tener esas cosillas porque hay veces que tenemos fotos así sueltas que para un solo álbum no nos da, obviamente. Y a veces los layouts sí, vale, los tenemos ahí guardados, pero no tiene eso mucha salida. Y lo voy a hacer de momento en este. Recordad que este lo creé y os enseñé cómo lo hacía en un vídeo, ¿vale? Fue para el adventure journal, pero creo que las páginas me vienen fenomenal. Y bueno, esto va a ser hasta donde me dé del año, ¿vale? O sea, del año 2020 hasta donde me vaya dando. Que seguramente tenga que crear luego alguno más. Y lo voy a ir haciendo, pues, con restos de papeles que tengo de colecciones que ya me están dando horror verlas. Y lo voy a ir haciendo aquí, ¿vale? También tengo que mirar a ver las fotos, imprimirlas yo en casa y demás, porque, bueno, no voy a estar ganado por trayendo a la tienda imprimir fotos. Y si lo voy dejando, pues, sé que no lo voy a hacer. Pero también he decidido que voy a hacer lo mismo, o sea, un tipo de young journal, pero con años anteriores. Tengo fotos de años anteriores, igual que de este año 2019, que me he quedado con las ganas de hacer uno, porque me han pasado cosas geniales y me gustaría tenerlo documentado. Entonces voy a hacer como un journal, pero mirando a... La duda que me entra es la manera en la que voy a plasmarlo, ¿vale? ¿Dónde voy a plasmarlo? Entonces, no sé si hacerlo en el mismo sitio que tengo el journal, este que voy a hacer ahora, ¿vale? En el 2020, de ese estilo. O sea, crearme uno propio así con materiales, restos de papeles y demás. O bien, tengo otras dos opciones. Una sería hacerlo ahí un poco en plan hojas sueltas, ¿vale? Como con desplegables y todo eso, para luego, al final del todo, crear como un álbum más grande con encuadración en espina sería, ¿vale? Pero es que esta forma luego, como no sé exactamente cuánto voy a hacer, cuánto no, no quiero que se me quede demasiado grande el álbum. No sé si me explico. Creo que sí. Entonces, la otra opción que yo he encontrado es hacerlo en un archivador. O sea, estilo Project Life, pero sin las fundas de Project Life. Porque ya os he comentado más de una vez que a mí el Project Life no me llama nada la atención. Y eso de estar limitada a meter las cosas en las fundas, en un huequito tal que así, me raya mucho. O sea, yo necesito tener mi espacio y tener mis cosas. De ahí que tenga esto, ¿vale? Esto es un archivador de estos normales de toda la vida, de papelería. Entonces, sería hacerlo aquí, ¿vale? O sea, sería ir haciendo yo aquí mis paginitas, como si fuese un Project Life, ya os digo. Páginas así más simples, más pequeñas, pero bueno, que puedan tener desplegables. Y todo ese embroyo, ¿vale? No sé cómo hacerlo. La verdad, estoy súper en dudas con ello. Porque, no sé, así que me gustaría que me lo dejases abajo vosotros en comentarios qué opináis. Si hacerlo, pues tipo un álbum con una encuadrmación en espina, que sería luego al final de todo. Hacerlo en formato Project Life, aquí con un archivador, pero sin ser Project Life. O bien, en uno de estos, ¿vale? Que es una de las formas más sencillas, que esto te lo puedes crear súper rápido. Entonces, eso es lo que de momento estoy pensando y voy a ir grabando al canal, ¿vale? Y lo voy a ir subiendo, cómo voy a ir haciendo el journaling y demás. Luego ya pasamos un poco a lo que va a seguir habiendo en el canal. O sea, voy a seguir subiendo mini álbumes, seguiré subiendo tags, subiré layout seguramente. Este año quiero darle muchísima más presencia a la journal. Es algo que me encanta y que creo que no hago el suficiente. No sé si retomar el card making on Monday. Aunque no sea en Monday, pero a lo mejor subir una tarjeta a la semana estoy también dándole vueltas, porque creo que os mola. Quiero seguir haciendo cositas de goma eva y fieltro. Quizás orientada a niños, no lo sé. El art journal para psicomateriales básicos, también quiero seguir haciéndolo. Me parece una manera genial de que la gente que quiera empezar en ello y no quiera comprarse todos los materiales que se necesitan para el art journal. Que son muchos y muy caros, algunos. Pueden hacer su propio art journal. Este año quiero meter más cartonaje. ¿Vale? El cartonaje es una cosa que me flipa y como me pasa con el art journal no lo hago lo suficiente. Y ya no solo va a ser cartonaje orientado al scrap, como el recetario que os hice o por ejemplo aquel organizador de escritorio. Sino un poco cartonaje en general. O sea, utilizar cartón para hacer millones de cosas, ya sea para hacer, no sé, una casa de muñecas como hacer miniaturas. Y luego, la última cosa que me encantaría hacer es meter un poquito de proyectos de dibujo y pintura. Como supongo que sabréis, a mí el dibujo y la pintura me chiflan. Soy profesora de pintura y de dibujo también. Y es algo que a mí me relaja mogollón. Yo no sé vosotros, pero yo hay vídeos en los que veo a gente dibujar y pintar y yo es como, me encanta. O sea, es una cosa que me puedo tirar horas viendo vídeos de ese estilo. Entonces me gustaría también meter esos proyectos y esa nueva, no sé cómo llamarlo, porque no son tutoriales realmente. Son como inspiración, algo así. Sobre dibujo y pintura. Y de momento, esto van a ser todas las novedades que tengo preparadas para este 2020, así a grandes rasgos, porque luego ya sabemos que quizás pueda hacer más, quizás pueda hacer menos. No lo sé, porque además este año quiero empezar a darle caña al otro canal que tengo para subir cositas de cine, pelis y cosas en general, ¿vale? Os lo dejaré linkado abajo por si os apetece verlo. ¿Por qué no? Y bueno, como os digo, esto es todo lo que va a ser referente a 2020. Dejo también abierto a opiniones y, yo qué sé, cosas que queráis ver. O sea, yo estoy abierta a todo. Que queréis ver, no sé, cómo hago un disfraz por poneros algo. O algo para niños. Oye, mira Raquel, yo quiero que hagas esto porque me encantaría. Decídmelo abajo, o sea, ponerme todo lo que queráis. Que yo, lo que esté en mi mano, lo voy a hacer. Porque ya sabéis que a mí esto me encanta. Y bueno, no me enrollo más, que ya bastante llevo hablando aquí. Sin más, os digo que por aquí os dejo mis redes sociales. Abajo en comentarios me podéis poner lo que queráis. No os olvidéis de darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba vídeo. Y ya me despido. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!